Bienvenidos. El Museo Choza Marco Fidel Suárez conserva la primera morada, lugar donde nació y vivió los primeros años Marco Fidel Suárez. Además presenta los aspectos más relevantes de su vida como filólogo, internacionalista y político. Su legado como presidente y escritor, así como el contexto familiar, social e histórico en la que se enmarca su vida. Marco Fidel Suárez nació el 23 de abril de 1855 en Atoviejo, hoy Bello, en el departamento de Antioquia. Hijo natural de Rosalía Suárez, una lavandera humilde, quien como cabeza de familia afrontó la responsabilidad de la educación y crianza de sus hijos Marco Fidel y Soledad. Su padre fue José María Barrientos Jaramillo, comerciante acomodado, quien tuvo la intención de reconocer su paternidad cuando Marco Fidel tenía 26 años, cuando ya gozaba de un reconocimiento nacional por sus logros en la escritura. Esta intención no fue acogida legalmente por el hijo, sin embargo, sí lo fue para la correspondencia personal entre ambos. Desde niño sintió inclinación por hacerse parte de la iglesia católica. Contó con el apoyo de sacerdotes que se preocuparon por sus estudios. Fue acólito a la edad de 14 años. De esta devoción surge la oración a Jesucristo, dada a conocer en el primer congreso eucarístico nacional en 1913. Ingresó al seminario con la intención de ser sacerdote. Logro que no alcanzó por ser hijo natural. Durante su paso por el seminario se despierta el gusto por la escritura. Allí funda y preside la Academia Literaria y fue director del periódico El Seminario. Luego de su traslado a Bogotá, donde incursiona como ensayista, recibió el premio de la Academia Colombiana de la Lengua por su ensayo sobre la gramática castellana de Don Andrés Bello, presentado con el seudónimo WZK. Posteriormente, se publican en Madrid, España, sus estudios gramaticales, ampliación de su ensayo premiado. Además, empezó a publicar muestras de su gramática histórica en el periódico El Repertorio Colombiano. Fue director de Escuela de Atoviejo y maestro en varios colegios de Envigado. Director de la Biblioteca Nacional en Bogotá en 1883. Oficial mayor en la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1885 y en 1896. Luego, incursionó en la política bajo el amparo de Don Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, así como con otros líderes del movimiento político conocido como la Regeneración, bajo el partido político conservador. Ministro en la presidencia de Miguel Antonio Caro y Carlos Holguín. Ministro de Instrucción Pública y Ministro de Hacienda en el gobierno de San Clemente. Hasta convertirse en presidente de la República de Colombia entre 1918 y 1921. Entre sus logros en el ejercicio del poder destacamos. Con los países vecinos promovió tratados bajo el lema de la armonía bolivariana. El tratado Urrutia-Thompson, que aportó las relaciones exteriores con Estados Unidos. Durante su gobierno se crea el impuesto a la renta, la instalación del servicio de telégrafo inalámbrico en Bogotá y en otras ciudades. Se mejora la infraestructura ferroviaria del país. Se realizaron políticas y acciones a favor de la seguridad de la navegación marítima. Se inicia la aviación comercial a través de la fundación de la sociedad colombo-alemana de transporte aéreo SCAPTA, lo que es hoy Avianca. Escribió una serie de 172 cuentos bajo el título Los Sueños de Luciano Pulgar, entre 1923 y 1927 en el periódico El Nuevo Tiempo de Bogotá. Don Marco Fidel Suárez falleció el 3 de abril de 1927 a la edad de 72 años. Para concluir, citamos las palabras del Dr. Alejandro García, pronunciadas en el centenario del nacimiento de Don Marco Fidel Suárez. Costosa fue sin duda la gloria de Suárez, pero no mísera ni vana. Fue gloria muy pura y muy grande. Y eso lo dirá algún día la posteridad, cuando la crítica histórica aplique sus instrumentos de análisis a la figura genial del sabio y del apóstol conductor de hombres. No por medio de la fuerza que sólo realiza creaciones efímeras, sino por medio del poder incontrastable de la doctrina que constituyó su apostolado en Colombia.